Mami, belleza, días con tu veneno y pasión, mentiras, melancolía. Mami, belleza, días con tu veneno, poción y mentiras, belleza, melancolía. Corazón de piedra, secretos que hacen daño todo el rato. Te quiero a mi lado, mami, belleza, melancolía. Regrésame al pasado, todo el día dueto, siempre vistos, no me ha importado. Mentiras, con tu poción me enveneno, mami, belleza, melancolía. Días eternos a tu lado, con tu veneno, poción y mentiras, belleza. Melancolía, mami, días y noches contigo, chingo de tristeza. Melancolía, ay, qué destreza, de noche y de día. Mami, melancolía. Tu veneno, poción y mentiras. Corazón de piedra, secretos que hacen daño todo el rato. Más te quedo a mi lado, mami, belleza, melancolía. Me regresas al pasado, todo el día dueto, siempre vistos, mentiras. Con tu poción me enveneno todos los días, mami. Beg, desa, menacolía. Beg, desa, menacolía. Mentiras, beg, desa, menacolía. Mami, denac y de día. Beg, desa, menacolía. Poción, beneno y mentiras, corazón de piedra. Beg, desa, menacolía. Beg, desa, menacolía.